Con Placido, así reaccionó el alcalde de Osa, Alberto Col de León, luego de que el Ministerio de Salud aprobara la prórroga de dos meses que estaban solicitando, esto luego de que se anunciara para el 14 de agosto el cierre del vertedero. Se ha exigido siempre en el relleno, nos extrañó mucho que se nos cancelara, porque no se nos hubiese prorrogado en este momento, pero bueno, enhorabuena, nos da un alivio y nos permite continuar con todos los procesos que se tienen planteados a fin de que tomemos una decisión definitiva y resolvamos el asunto de manera permanente, para el bienestar de la población. Al día en este cantón se generan unas 25 toneladas, y es que según dijo el jerarca municipal ASN en sus noticias, ellos tienen lista una contratación aún sin fecha, para trasladar la basura a otro cantón de ser necesario, y se tramita también una autorización ante la Contraloría General de la República. Eso sí, manifestó su disconformidad por la gran cantidad de recursos que no solo Osa, sino los otros cinco cantones también de la zona tengan que desembolsar para la transferencia. Bueno, es que ese es un tema que se ha mantenido, nosotros lo tenemos todo listo, todo preparado, tenemos una contratación que no tiene fecha de inicio, pero preferiríamos no hacerlo, por lo menos ese es mi concepto. No es justo, no me parece que sea económicamente, ni socialmente, ni ambientalmente, que nosotros tengamos que sacar 1.200 millones el próximo año, todas las localidades del sur, para transferir los residuos sólidos a otra zona del país. Con 1.200 millones al año, nosotros perfectamente hacemos dos rellenos sanitarios, como Dios manda, en la zona sur, y evitaríamos grandes costos, que al final tendría que trasladar a la población. De ahí que afirma que en estos dos meses que tienen, es necesario buscar una solución integral, como se viene trabajando en las diferentes municipalidades. Son opciones que siempre se barajan, se barajan, en la administración pública uno tiene que visualizar la integridad de las fuerzas para tomar decisiones. Tenemos un acto bueno, interesante, importante, de dos meses, para darle forma a algunas ideas que se han venido gestando a través de la Federación de Municipalidades, en concordancia con las reuniones que hemos gestionado, tanto con el Ministerio, como con el IBAN y con los alcaldes de la zona. Cole precisó que es necesario tener una solución definitiva y que esos recursos que se pretenden invertir en el traslado de la basura sean en la zona.